Se han mantenido reuniones no solo con los directivos sino con vecinos del barrio donde a partir del día viernes se ha reforzado la seguridad en la zona que si bien se contaba con un servicio de seguridad a partir de la fecha se han reforzado los corredores por donde se movilizan particularmente los alumnos de este establecimiento y en distintas arterias del barrio Mariano Moreno. ¿Va a permanecer este operativo a lo largo del tiempo? Sí, sí, sí. Esa es la idea, digamos, que permanezca y para poder garantizarle seguridad a las personas, a los vecinos del barrio y llevarles tranquilidad por sobre todas las cosas. ¿Hoy hubo demorados detenidos en esta zona? Sí, digamos, diariamente tenemos arrestados por distintas causas no solo en el barrio Mariano Moreno sino en distintos puntos de la ciudad. Puedo comentarte que en estos últimos días y haciendo hincapié en lo que es el barrio Mariano Moreno, personal policial del comando de seguridad que recorría las distintas arterias, procedió a la demora de dos sujetos que se movilizaban en actitud sospechosa y a quienes se les ha secuestrado armas blancas. En otro hecho se ha logrado recuperar un parlante que estaba siendo trasladado por otro individuo, digamos, que aparentemente producto de un ilícito.